Usuarios del software GeneXus participaron de un segundo encuentro en un hotel céntrico de nuestra capital en el que se desarrollaron conferencias y talleres relacionados con el software GeneXus, que es una herramienta inteligente cuyo objetivo es asistir al analista y a los usuarios en todo el ciclo de vida de las aplicaciones para construir y mantener sistemas de una manera simple. GeneXus trabaja con conocimiento puro y lo que se hace es describir la realidad, describir las necesidades. GeneXus captura ese conocimiento, lo sistematiza en una base de conocimiento y en función de él genera automáticamente la base de datos y las aplicaciones y luego lo mantiene. Ricardo Visordi, representante de GeneXus en Paraguay, habló sobre los beneficios de GeneXus X, una nueva versión de GeneXus. Es una herramienta mucho más adaptada tecnológicamente a lo que es hoy el mundo web, donde las aplicaciones son absolutamente más complejas que las que existían antes y permite una facilidad mucho mayor para incorporarse a ese mundo tecnológicamente. Gracias.